El Partido Popular de Linares hoy se satisface en presentar a los ciudadanos de Linares su programa electoral, que es un documento de 89 páginas distribuida en 16 áreas con más de 229 propuestas. Todas ellas, o gran parte de ellas, vienen del trabajo que ha desarrollado el partido durante muchos meses. Hemos estado recorriendo, como conocéis perfectamente, todos y cada uno de los barrios de la ciudad donde hemos podido ir recogiendo las propuestas de los ciudadanos en nuestra campaña que denominamos Miles de Pasos por Linares, me mudo a tu barrio. Muchas de estas propuestas van recogidas en este programa, pero no solo esta, porque también hemos cogido reivindicaciones, sugerencias, reclamaciones de colectivos de toda índole, deportivos, sociales, culturales, de toda la naturaleza, que nos han trasladado también sus propuestas. También este programa es fruto de reuniones que a título personal y de partido se han hecho vinculadas sobre todo con una posible planificación industrial. En definitiva, presentamos un programa sencillo, real, efectivo, optimista. Queremos dejar atrás el pasado y abrir una nueva ventana al futuro, donde mostramos en este programa parte de lo que puede ser la nueva estructura que queremos para nuestra ciudad, la transformación que nuestra ciudad necesita fruto del consenso, del diálogo, de la participación y del trabajo perenne y constante que hemos venido desarrollando todo el partido en los últimos meses. Este es el resultado. Lo sometemos a consideración de la ciudadanía. Pero sí que voy a decir que me siento orgullosísima del trabajo que hemos hecho. Ha sido un trabajo recopilatorio importante, como ustedes podrán comprobar. No hemos olvidado ningún sector y el hilo conductor del programa de todas las áreas en las que está planificado y estructurado se centra en el empleo, porque es el principal problema que nos han trasladado, que tienen hoy en día los linareses. El primero, queremos volver a ser referente industrial. Es inasumible, imperdonable que nuestros polígonos industriales presenten la situación que están hoy en día. Es llenar de contenido innovando, buscando nuevos productos e incluso nuevos mercados para llenar nuestros polígonos de actividad empresarial e industrial. Después va muy centrado y muy enfocado también en el comercio. Sabéis que es un sector importantísimo en Linares que representa una parte de nuestro PIB importante, por lo que hay que seguir apostando, porque lo han pasado muy mal, porque lo merecen y porque contribuye a la generación de empleo, sobre todo femenino y juvenil, de calidad. Y nuestra apuesta siempre va a estar ahí. Luego también hacemos incursiones en la innovación, en productos que nunca se habían planteado en Linares, como es un vivero de plantas medicinales y aromáticas, que ya lo había dicho, incluso actividad de confección de textil. Tenemos muchas cosas que plantearle y contarle a esta ciudad. Tenemos muchas ganas, tenemos muchas fuerzas, estamos muy ilusionados, centrados y focalizados en el empleo, porque hasta en la vertiente cultural se incentivarán las empresas culturales, apostando por el patrimonio material e inmaterial como una fuente inagotable también de empleo, en las obras y los servicios, en la transparencia de la administración. Todo y cada uno de los 16 puntos que configuran el programa están, como decía antes, centrados en la consecución del empleo. Hemos prometido en nuestro programa, si Linares nos da su confianza, que vamos a crear 2.000 puestos de trabajo, que lo tenemos perfectamente estructurado, sabemos cómo lo vamos a hacer, lo explicamos en el discurso que vamos a dar a continuación y, en definitiva, lo hemos hecho humilde, porque estamos convencidos que si todo Linares, tal y como dice nuestro eslogan, decide remar a una, no serán 2.000, será, se trazará un nuevo futuro para Linares, impregnado de esperanza, de reindustrialización y de puestos de trabajo para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar ya más de nuestra ciudad. Sí, efectivamente, el Partido Popular de Jaén, la dirección provincial, estamos respaldando todos y cada uno de los actos que se organizan desde el Partido Popular de Linares y, como no podía ser menos, la presentación del proyecto, la presentación del programa, de los compromisos de Ángela y del Partido Popular de Linares con esta ciudad, pues no podía ser menos que el apoyo de la dirección provincial, porque consideramos que hay un gran trabajo detrás de este proyecto. Hay mucha ilusión, hay mucha esperanza, hay mucho futuro, pero, sobre todo, hay mucho trabajo. Yo creo que si algo no se le puede negar a la candidatura del Partido Popular de Linares, si algo no se le puede negar a nuestra candidata, a la próxima alcaldesa de Linares, es que Ángela, que el Partido Popular de Linares, están dando la talla, están trabajando, se han pateado todos Linares, han hablado con todos y cada uno de los linareses, han contactado con todos y cada uno de los colectivos sociales y hoy plantean aquí lo que es fruto de ese trabajo, de ese conocer la realidad, conocer los problemas de Linares y querer darle solución. Yo, como ya decía, es un programa muy trabajado, es un programa muy sencillo y es un programa, sobre todo, realista. Aquí venimos con proyectos de futuro. Hace unos años, yo recordaba ahora, mientras escuchaba a Ángela, que vinieron aquí hasta cinco consejeros a hablar de un proyecto, de un plan Linares futuro. Y ustedes, después de esos años, lo que tiene Linares es más del pasado, más de ese abandono por parte de la Junta de Andalucía y ese fracaso de las políticas socialistas. El verdadero proyecto de futuro, el verdadero plan de futuro para Linares lo tiene el Partido Popular y lo que vamos a pedir a partir del viernes, a partir de que empiece la campaña electoral, es esa confianza que necesitamos para hacer realidad este proyecto. Ese proyecto se hace realidad consiguiendo una mayoría absoluta, una mayoría que nos permita gobernar y que nos permita aplicarlo. Estamos viendo cómo ahora un gobierno que no tiene mayoría absoluta, como le pasa al gobierno o al pretendido gobierno de la señora Susana Díaz, un proyecto que no tiene el respaldo mayoritario, se ve en la tesitura de tener que ceder ante otros. Nosotros tenemos un proyecto de futuro y queremos decirle a los linareses, aquí hay equipo y aquí hay plan y hay proyecto de futuro. Por lo tanto, que depositen su confianza el próximo 24 de mayo. Hasta el día que empiece la campaña electoral no podemos pedir el voto, pero hoy venimos ya a presentar este proyecto, que es el que vamos a dar a conocer. Igual que se ha hecho trabajando para preparar el proyecto, lo vamos a hacer a partir de que se dé el pistoletazo de salida en la campaña electoral, llevando a todos y cada uno de los rincones lo que es el proyecto, lo que es el programa del Partido Popular y, sobre todo, que conozcan a los candidatos del Partido Popular. Yo creo que son grandes conocedores de Linares, Linares les conoce, pero queremos tocar todas y cada una de las puertas para que los linareses conozcan nuestro proyecto y conozcan nuestra candidatura.